Una vez empezando la rifa, el coche ya ni se mueve, pero en este caso va a ser la excepción porque se le van a pintar calipers y rines. Le decimos adiós por primera vez al C200, nada más para cambio de color de rines y de calipers. Pero la próxima vez que le digamos adiós a este bebé, va a ser porque se va con su nuevo dueño, o sea, algunos de ustedes. Así es que... Ah, miren lo que hay allá adentro. Ahí está. La poderosa. La poderosa. Muchos lo saben, muchos otros no. Pero se los voy a decir porque si alguno de ustedes tenía la duda, la... Vuela. La Yukonfo. Aquí está el C200, amigos. Para alguno de ustedes, próximamente. Así es que, ¿cómo le ven su nuevo color de calipers, amigos? Oye, carnal, pero si no... ¿Ya están pintados? ¿Cómo? Si no se pintan, te faltó todo el ordenador, güey. Ah, ¿qué pasó? Esa técnica nadie la puede hacer. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Iniciamos el vlog del día de hoy, amigos. Un poquito tempranito. El día de hoy, Kevin se va a llevar el Mercedes a darle una pimpeadita. Y acabo de sacar estos dos del garage, porque si lo recuerdan, el Mercedes que se está sorteando, estaba en el garage en la parte de hasta atrás. Entonces, para poder sacar el C200, primero tuve que sacar el C200, primero tuve que sacar el A45, que por cierto, vean qué hermoso es. Mañana, justamente lo vamos a utilizar para irnos de viaje en él. Sí, es un coche bastante bonito y que para los viajes ha sido bastante, bastante útil. Por acá nos acompaña Kevin, amigos, que se anda a punto de llevar el Mercedes. Güey, ese Mercedes va a quedar chido, algo bien, como debe de ser. Entonces, pues, vamos a sacarlo de ahí, güey. Sacanla en la jaula. Es que la realidad es que ya que iniciamos la rifa, ustedes lo saben, no hemos movido ya ningún coche. Una vez empezando la rifa, el coche ya ni se mueve. Pero en este caso, va a ser la excepción, porque se le van a pintar calipers y rines. Entonces, pues, va a verse mucho, muy diferente. Va a ser como una... Ah, aparte se va a detallar, ¿no? Se va a detallar también para entregárselos. Bien, bien, bien línea. No es algo que normalmente vayamos a hacer. Una vez empezando la rifa, ya no se mueven para nada los carros. Ya el coche es prácticamente del próximo ganador. En este caso, como yo les dije cuando iniciamos la rifa de este bebé, les dije, amigos, le vamos a pintar rines, le vamos a pintar calipers, le vamos a probablemente hacer un cambio de color. Hubo muchísima gente que decía, no, yo digo que mejor así. Pues bueno, lo dejamos así, sin cambio de color, si quieren. Pero sí lo vamos a ocupar mover, porque pues prácticamente es algo que no se puede hacer aquí dentro de mi garage, ¿ok? Entonces, pues, vamos a sacarlo para que se lo lleve Kevin y pues pueda hacer... Ah, que por cierto, Kevin es el dueño del taller. No lo habíamos mencionado. Vamos a llevar ahí al taller. Ahí estamos a la orden. Autofixer. Autofixer cará. ¿En dónde es? Es en la lateral de carretera de Tezistán, justo viniendo del periférico hacia Tezistán, pasando Avenida Guadalajara, antes de base aérea. Ok, de todos modos, probablemente al ratito nos echemos una vuelta para ya ver el avance. Si no, de todos modos, cualquier persona que quiera hacer alguna modificación a sus coches, ya saben a dónde acudir, amigos. Vamos mientras entonces a encenderlo y a sacarlo de aquí. ¿Ven qué bonito es? Es definitivamente un auto bastante, bastante llamativo. No sé qué encontró el Kevin ahí, que me enseñó. ¿Quién quiere ser el nuevo dueño de esta belleza, amigos? Alguien de ustedes, probablemente, si es así, pues no duden en adquirir sus boletitos. Link en la descripción de este video, link en el comentario anclado de este video. Puede ser el próximo dueño de este bonito C200 2018, que está impecable, amigos. Así es que no lo dejen pasar. Ahora sí ya, una vez fuera del garage, se va, amigos. Le decimos adiós por primera vez al C200, nada más para cambio de color de rines y de calipers. Pero la próxima vez que le digamos adiós a este bebé, va a ser porque se va con su nuevo dueño. O sea, algunos de ustedes. Así es que... ¿Suales que te vaya bien, güey? Ahí al ratito lo alcanzamos en el taller. Vean cómo se ve. Uf. Es muy bonito. Y la realidad también es que, pues, somos rápidos. Yo no quiero presumir ni nada, pero la camioneta en 15 días, 3 semanas máximo, se fue. Entonces, no es por nada, pero cuando uno hace las cosas bien, se tiene que ser totalmente transparente y rápido. No nos tardamos... Aquí no nos tardamos años en entregarlo, amigos. Aquí es de rápido. Las cosas como son y como deben de ser. Y nada de que andamos paseando en el diario. Hombre, señores. Entonces, pues, ustedes saben, probablemente en 3 semanas, 4 semanas, sea el sorteo de ese coche. Hay fecha para el 2 de mayo. Pero si antes se venden, antes se va. Ustedes lo saben. Y qué mejor que sea así, express. Probablemente en 15 días, en 3 semanas, ese coche tenga nuevo dueño. Y por lo tanto, vamos a entregarlo en cuanto sea necesario. Ahora voy de regreso, amigos, a meter todos los coches. Nada más que el racer es un caso diferente. Tengo que primero bajar las antenas. Tengo que bajar las antenas. Y ahora voy a bajar las antenas. y así ya lo he hecho para atrás vaya que hace falta una ruta lo sé, todos la extrañamos las rutas, nada más que no nos hemos organizado pero en cuanto se pueda lo vamos a ir a rutear, a disfrutar a lo que debe de ser, como se debe de utilizar un rehícer amigos ya lo tenemos, malo que no lo tuviéramos ni tuviéramos ganas de ir bueno en realidad este es el que voy a meter hoy porque el A45 lo voy a usar para viajar mañana, entonces lo dejamos afuera pero no ahí, me lo voy a llevar para allá enfrente pues bueno amigos después de un ratito que no había blogueado ya andamos en la calle, venimos a un pendientito y mientras así se disfruta la espera en un Tesla se los había dicho cuando Ghost me prestó su Tesla para probar a ver si me animaba a comprar uno, hoy en día pues ya me animé a comprar uno, ya lo tenemos y ahorita justamente que estoy en la espera de que Carla salga de una cita porque justamente de aquí tenemos que ir a otra cita de mi papá vamos a ir a a una cita entonces voy a voy a pasar mucho tiempo el día de hoy en el Tesla ok al menos les puedo decir que esto mismo lo he pasado muchísimas veces muchísimos días en otros coches créanme que ninguno había estado tan cómodo tan feliz a bordo mientras esperaba actualmente pues a bordo del Tesla estoy aquí viendo un podcastito que genial que genial la verdad es que está poca madre si quiero ver una película en Netflix si quiero ver algo en Disney Plus si quiero ver algo en Twitch algún streamer por ejemplo ya también vieron el ejemplo el día que estuvimos en el supercargador lo puedo hacer estoy con el asiento totalmente reclinado bueno al menos totalmente hecho hasta atrás y para abajo todavía podría reclinar esta madre y acostarme pero no quiero agarrar tanta concha porque si no me va a dar flojera pero ahorita tal cual estoy super cómodo de verdad que chingón tener un Tesla amigos definitivamente se disfruta mucho justo en este tipo de ocasiones estoy con el clímito prendido aquí de hecho me sale una una de aire por acá pues en toda la parte de arriba sale también aire acondicionado vaya que todo perfecto lógicamente baje el volumen porque estoy hablando y porque puede salir un copy por ahí porque es un video en YouTube pero de ahí en más de verdad que chingón es tener un Tesla amigos todo perfecto ya está cargado ahorita bueno lo vieron en el blog de ayer en la noche que lo cargamos en la casa ya con el cargador de carga rápida amaneció al 100% ahorita ya nos movimos como unos 50 40 kilómetros más o menos desde mi casa hasta el lugar en donde estamos y pues lógicamente sigue teniendo muchísimos kilómetros para recorrer y pues nada simplemente quería grabarles lo mucho que se disfruta el tener un Tesla justamente para este tipo de ocasiones y también aquí mismo me di cuenta que puedo como tengo un navegador puedo ponerme a trabajar no sé si recuerden que en algún momento les dije que a veces me ponía a trabajar cuando estaba esperando en algún lugar en la computadora pues bueno como tiene navegador y tiene el modo ordenador en el navegador puedo hacerlo desde el Tesla que locura que puedo también trabajar desde el navegador del Tesla amigos no es tan cómodo como tener un teclado y ratón pero de emergencia vaya tampoco voy a poner a trabajar ahorita estoy mejor disfrutando pero de emergencia tienes una computadora literalmente en tu coche una tablet o una laptop como lo queramos ver y también está bastante chingón eso pues bueno amigos de verdad les puedo decir que hasta ahorita creo que lo estoy disfrutando muchísimo y no he tenido ninguna complicación no he tenido hasta ahorita ninguna queja ojalá que no sea el caso más adelante pero por el momento si quiero transmitirles a ustedes lo contento que estoy con el Tesla ahora aquí en la parte de arriba como se los comenté ayer polarizaron esta parte y polarizaron la parte de atrás pero esta parte no se alcanzó a polarizar el material no alcanzó y luego pues simplemente ya no dio tiempo tampoco entonces vamos a mandar polarizar nada más el único pedacito que faltó de ahí en más todos los cristales están polarizados muy oscuros así al grado de que yo les puedo decir yo puedo estar aquí tranquilamente hasta quitarme la camisa y de afuera para adentro no se ve absolutamente nada se los voy a comprobar un poquito más tarde ahorita no me quiero bajar pero de verdad de afuera para adentro no se ve nada ni siquiera por el vidrio de adelante porque también le metí un polarizado un poquito clarito entonces hace que no se vea nada yo estoy totalmente en mi privacidad con el coche cerrado con el clima prendido viendo videitos o haciendo lo que quieran el Tesla y eso créanme ningún otro coche te lo da me hacía falta un coche diferente en el garage tengo muchísimos pero este es totalmente distinto a todos y vaya que lo estoy disfrutando bastante amigos pues bueno amigos después de un largo día de andar para arriba para abajo para todos lados ya vamos para la casa bueno vamos a hacer algunos pendientes todavía y vamos a pasar a ver el Mercedes que si recuerdan seguro si lo recuerdan porque ustedes lo acaban de ver hace ratito Kevin se llevó el Mercedes para pintarle rines y calipers en su taller entonces ahorita vamos a pasar al taller también para ver algunos de los avances o ver como va quedando el color y demás y pues nada justamente quería mostrarles que hemos andado todo el día y de verdad han sido muy buenos kilómetros todavía tenemos 84% de batería el 84% de batería o sea se ha gastado el 15 16% de batería en todo el día anduvimos desde temprano y ahorita ya son las 4 o 15 recordemos también que aunque estaba detenido el coche sin meter kilómetros pues estaba yo con el clima estaba viendo videos de youtube y también eso ya estaba casi acostado en la oficina esa madre es una oficinota les dije también que de hecho en el navegador puedo trabajar desde el navegador del tesla no lo voy a hacer no quiero tampoco utilizarlo pero como por emergencia les decía que cuando no traigamos la computadora se puede utilizar porque recordemos también que el tesla tiene internet ilimitado así ya de por vida ya es un paquete incluido entonces está bastante chido también y pues nada vamos entonces a continuar con el trayecto y pues ahorita les continúo grabando en el taller del Mercedes amigos porque por cierto tenemos todavía que regresar hasta la casa eso es una cosa que se me pasó decirles porque tenemos aquí la llave del Mini Cooper y justamente me están haciendo ahí una están como componiendo una zona de la casa en donde el Mini Cooper estorba y me hablan de oye están las llaves del Mini Cooper y yo como de chadre aquí las tenemos entonces vamos a tener que ir hasta la casa a dejar las llaves del Mini Cooper para que lo puedan mover y ya de ahí ir al taller para grabarles el Mercedes pero es parte de andar para arriba y para abajo amigos justamente cuando no grababa vlogs todos los días no veían eso no veían este tipo de cosas que son nuestro día a día de andar para allá para acá siendo pendientes que la familia que nosotros todo ese tipo de cosas que normalmente no veían hoy en día lo ven el problema es que a lo mejor ustedes dirán pues es que el vlog de hoy no está tan interesante pues es que la realidad es que así es mi día a día no todos los días andamos haciendo cosas chidas divertidas entretenidas hoy a lo mejor lo del Mercedes pues también está chido pero no es que yo esté todo el día en el taller viendo como lo hacen grabándoles y demás prácticamente este es el claro ejemplo de los daily vlogs y de verdad agradezco a la gente que si les gustan y a la gente que si los apoya dejando su like dejando su comentario y demás y pues nada amigos vamos ahora si a continuar con el camino seguimos en el 84% joyota el tesla pues bueno amigos ya venimos llegando aquí al taller justamente es aquí si no me equivoco pues si no está abierto todavía nada más que aquí para entrar no sé cómo está el rollo por la puerta pinche chaval anda con todo no es que traigo no es que exacto cómo le hago me paro aquí si me paro aquí el tránsito lo primero que va a hacer ya viene si ve esta bata si se prendieron entonces no el pedo es que tampoco nadie se asoma ahí viene ya lo vi ¿puedo bajar esto? ¿eh? ¿sí ya? yo creo que ya no ¿no? ¿se arrancó? sí no entonces ¿por qué no bajando? porque nada más quiere espantar pero si se puede o no sí ya lo bajamos sí, nosotros ya lo bajamos un cerradito güey ¿dónde? si se acaban de subir con los tránsitos con ese quiero sí es cierto yo lo bajero el día va a la mitad pues pero ya se despegó ¿no? pero es normal ¿no? es normal ya no se despega entonces ya pasaron las 24 horas ya está el 100 ya ¿dónde me paro güey? ¿qué onda? ¿dónde me paro? si quieres aquí luego luego ¿aquí a la ventrita nomás? que no pegue ah sí porque tiene como ¿hay banqueta? ah ya vi aquí mero ¿no? más arriba sí porque luego te llegas tapando la banqueta es que es lo que no quería no pero ya ahí está son dos mira yo pensé que era uno los que locales no sí es la jimni así es turbiada es turbiada ese jimni ¿qué onda güey? ¿cómo vamos? todo bien todo bien ¿cómo va? ¿qué hay? bien bien ahí va ¿dónde está? ¿de este lado o del otro? están las heladas ¿no güey? ¿este nomás? ¿sabe qué le dio? calor ¿qué le dio? ya está ya del otro lado güey? oye quedó chingón con el polarizado y los rims ¿no? sí son los mismos güey sí ya sé que se le quitan nomás las pinches tapas güey y con eso güey y el polarizado que pues miren lo que les decía hace ratito no se ve nada para adentro ¿mande? ah ¿se va a quedar adentro Alexa? bueno miren cómo no se ve nada ahí está Alexa y Carla ¿mande? le cierras el punto de carga ah sí de hecho no muevela toma ahí tiene la llave media güey miren miren nomás este gimnisón suspensión Fox llantito tactudita por dentro creo que no tiene nada está muy original pero por fuera canastilla leds defensa metálica winch leds también por acá estribos suspensión Fox y por ahí unas barras rojas supongo que son estabilizadoras y lo más chingón de este gimnisito ahí como lo ven es del que vine no creen que me lo estoy metiendo así a la brava siendo de alguien de aquí no este es turbiado eh y anda bien jalando bien nada de que no quedó chido y la madre es que si anda el mero tiro es que no sé dónde chingados abrirle ¿cómo se abre güey? lo que quiero enseñar ahí está no trae un turbotote tampoco ¿no? pero no es un turbo para uno más grande ah eso sí ah pero pues ya también meterle mucho es no tú también ve un picho turbote no pues con eso ojalá bien duro ¿no? pues sí son burros en sí los carros pues también es 1.2 yo creo ¿no? ¿qué es? y ya con un turbito pues se mueve tiene válvula de alivio es que estos carros güey de por sí los equipan acá como si fueran jipsotes y con un motor 1.2 güey pues no lo puede güey entonces ya con un turbito ya la historia es diferente y si hace acá de pssss sí tiene la válvula de alivio que perros se pueden poner suspensión rancho winch sí ya la vi la vidita perra güey ya nomás haz la ¿qué? la voy a convertir a clase G ¿es automática o esa? es automática son todas automáticas güey no, pero yo no sé ¿me van a ser de estándar? no, pero no, de estándar ah, no sabía no están chidas güey la neta están bien botanas las que ya están convertidas en jimneys también me gustan el chingo está chida y Carla quiere una entonces yo creo que ahí luego hacemos cambalache un businessito a la virga sí güey güey mira lo que mide la escalerita güey el puño güey y supongo que es como por ya cuando trepaste maletas pues para agarrarte de algún lugar para bajarlas güey no tanto como por usarla de escalera vamos a ver cómo va acá está ¿dónde? ah, miren lo que hay allá adentro ahí está la poderosa la poderosa muchos lo saben muchos lo saben muchos otros no pero se los voy a decir por si alguno de ustedes tenía la duda la vuela la Yukon fue parte del business de la casa fue como me la tomaron a cuenta pues chido y también Kevin me vendió la casa por si no se acordaban entonces aquí está el C200 amigos para alguno de ustedes próximamente así es que cómo le ven su nuevo color de calipers amigos oye carnal pero si no ya están pintados ¿cómo? si no se pintan te faltó todo el mejor güey ah, qué pasao esa técnica nadie la puede hacer está patentada ojo listo pues ya quedaron ahora sí bien pintados en rojo de hecho ya está bien seco ahorita lo único que voy a hacer es montar ya las llantas ahí quedó ya la primer capa en rojo amigos igual podemos girar aquí un poquito para pintar más o menos esta zona donde no alcanzó a llegar la pintura ahí quedó amigos este es el tono final ya está bien seco ya le di unas cuatro o cinco pasadas ay, si te pusieron no era una cinta pusieron me mandaron un comentario pásenme la lata ahorita yo te lo arreglo ahorita no lo echamos va a quedar como new de hecho te faltó aquí pintura güey se ve raro así como no está pintado el disco luego agarras pones un birro aquí uno aquí y con el maneral le das vuelta güey para pintarle donde no llegue la pintura son técnicas infalibles preparando para para pintura ah, estos van a quedar negro gloss o qué color los dejamos sí, es negro negro intenso se le llama pero sí es como piano queda bien brillosote también para que le resalten los calipers lo pudieron ver probablemente al inicio del video si no pues regresenlo Santana ponles una captura de cómo se veía una vez empezando la rifa el coche ya ni se mueve pero en este caso va a ser la excepción porque se le van a pintar calipers y rines no le resaltaban para nada los calipers los rines pues al estar muy originales de alguna manera pues tampoco llamaban tanto la atención y son rines bonitos o sea tal cual la figura que tienes es una figura muy bonita no sé si lo alcancen a percibir son rines deportivos como tal son rines bastante bonitos de hecho yo en algún momento llegué a meterle a un coche unos rines similares eran réplica pero eran de un modelo original que llevaba un Mercedes Benz como que Mercedes en cuestión de rines siempre ha sacado modelos bien bonitos y en cuestión de interior ni se diga entonces ya estando por aquí el Mercedes probablemente el día de mañana ya quede listo para poder llevarlo de regreso para la casa y evidentemente pues con sus nuevos rines ya pintaditos con sus calipers nuevos de un color nuevo ya también pintaditos para que se vea como debe de de verse un coche de esta magnitud que bonito se ve les voy a enseñar bien el color a detalle por si no lo alcanzan a percibir es un rojo rojo intenso no lo quiero tocar porque luego pues no vaya siendo la de malas no pero aquí alcanzan a ver como brilla de hecho bien acarameladito como debe de ser que bonito se ven y pues yo creo que se ven así bonitos imagínense ya estando los rines pintados también como van a resaltar definitivamente se van a ver mucho mucho mejor entonces pues ya lo irán viendo nada más quise dar una pasadita de rápido para ver cómo iban porque si no me iba a quedar con las ganas y pues también ustedes no iban a poder ver el avance ya iban a terminar viendo nomás hasta que quedaran pintados y eso hasta el vlog del día de mañana entonces ya ahí lo tienen amigos les late no les late yo creo que si le van a resaltar mucho y también pues pasar a recordarles que este coche si quieren tener la oportunidad de que sea de ustedes link en la descripción y en el comentario anclado ahí ya pueden adquirir sus boletitos vean que hermoso Mercedes de verdad que bonito es y lo que va a quedar porque ahorita se ve bonito y todo pero ya con algunas modificaciones pequeñitas que se le van a ir haciendo va a quedar todavía mucho mejor para el día que lo entreguemos no nada más se vaya originalito sino se vaya de una vez un poquito tuneadito con modificacioncitas estéticas que se vea bien y probablemente pues algún bono eso depende de las personas los boletos que compren el tiempo en el que lo paguen y pues aparte de ganar esta belleza se pueden llevar un bono así es que no lo desaprovechan amigos si tengan la oportunidad de ser los nuevos dueños de este Mercedes que tal te caería para ir al trabajo a la universidad a cotorrear con los panas para lo que quieras hasta para el super para andar de mamador en un Mercedes para todo lo que quieras te puede servir y créanme que te lleva hasta donde quieras también quedó chido güey la neta el color está bien perro el día de mañana quedan pintados los rines y también mañana le dan su detallada completa full full estaba pensando es una idea nomás los cromos que tal yo también fíjate que ahora con los rines negros los cromos estaría bien cruzitos rosita pero güey también es también es es un Mercedes los cromos son muy legendarios de Mercedes por la gama del coche pero bueno pero pues que diga Mercedes tú sabes que pues pues eso también tiene los cromos eso yo si se los voy a quitar los van negros porque creo que bueno creo que hay uno si el performance el performance los cromos de la gama de los 2022 fue con estos negros total ah ni siquiera el cambio de año el cambio de año si y se ven bien perros si se ven bien perros entonces no pero negros para que se vea más chido bueno ahí lo tienen el Mercedes amigos ahí va quedando la neta es que si se ve bien diferente eso es vida mira nomás este gordito este panzón ¿estás a gusto Tom? ¿estás a gusto ahí? boca arriba siempre se acuesta así sabe que le sucede pues bueno amigos se llegó la hora de comer Alexita quiso arrocito peliquín con pollito ¿cómo se llama esta madre? ¿una naranja? dulce agridulce agridulce ¿no? está bastante rico ¿te gusta mucho? y nosotros encargamos tenemos ganas como de agua de chilito y fuimos a un lugar el pedo es que estaba cerrado entonces tuvimos que mejor encargar aprovecho amigos vean lo que yo me voy a comer hoy es pulpo aguachile y camarón o aguachile de camarón y pulpo como como quieras lo mismo ¿no? ahorita vamos a ver las diferencias ¿por qué? pulpo así es ¿no te gusta? ¿a ti sí te gusta el pulpo? más o menos no, ya me acordé que sí te gusta es que me la puse a mi patita bueno pues a lo mejor por eso nadie lo ha probado pero no mucha gente que dice no me gusta el pulpo es porque no lo han probado porque les da como cosa ver las 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 planquias son tentáculos no les gustan los tentáculos miren ahí no se enfoca ahí está eso es lo que mucha gente no le gusta del pulpo y la realidad es que está muy bueno aprovecho a todos amigos a mí si me gusta si no les gusta a ustedes pues aprovecho con esto que seguro les se les antojó o esto también se les antojó y si están viendo este video estando un poquito crudos se les va a antojar macizo pero bueno vamos entonces a comer amigos y ya está haciendo de noche por cierto están haciendo todavía jardinería bueno no se puede llamar jardinería porque no hay bueno jardinería bueno se puede decir que están arreglando temas de jardinería también porque vamos poquito a poquito pero se va viendo cada vez más bonita la casa tanto interior como exterior de hecho miren por allá está ya acomodado también ese arbolito artificial la sala nueva el comedor nuevo que todavía no vamos y compramos que ya debimos de haber ido a comprar desde no sé cuánto tiempo cosas que uno deja al final después pone pues no porque aquí está este no pero o sea sí hay que hacerlo para que se vea ya acorde es lo único que no encaja el comedor con los colores de todo lo demás entonces vamos a tener que cambiarlo ya ahorita les muestro la parte afuera aunque sea de noche para que vean cómo va quedando y mañana en el día lo van a ver bien bien cómo quedó se va viendo bien bonito la neta la neta la neta la neta